Lleva el fuego encendido de mi locura y tu viento Es el abrazo más grande de todos los tiempos Harto de despertar suplicando amor Acordándome de ti Fue tan amado Y solo quiero que se vaya Solo quiero que se acabe Solo quiero que se vaya Solo quiero que se acabe Fue tan amado Y solo quiero que se acabe 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 Lo que se acabe Solo quiero que se acabe Gracias.